La corta noche veraniega del 21 al 22 de junio de 1941, Yosif Stalin, líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, abandonó su oficina en el Kremlin antes de lo habitual. Normalmente, trabajaba en la enorme mesa de conferencias de la sala del gabinete del edificio del Presidium hasta las 5 de la mañana, bajo la impasible mirada de los retratos de Marx, Engels y Lenin, que adornaban la pared de roble. Cuando los primeros rayos de sol iluminaban las cúpulas doradas de las catedrales frente a las ventanas de su oficina, Stalin solía encontrarse en su mesa de trabajo sumergido en una densa nube de humo de los cigarrillos, Hersegovina Flor, que tan solo cambiaba, de vez en cuando, por su pipa inglesa Dunhill. Sin embargo, aquella noche de junio trabajó solo hasta las 2 de la mañana, y tras despachar algunos asuntos urgentes con su secretario, Alexander Postkriobishev, abandonó el edificio. Sentado en la parte trasera de su limusina blindada negra, Stalin y la caravana de vehículos de seguridad abandonaron el Kremlin por la puerta Borovitsky, recorriendo a toda velocidad las todavía desérticas calles de Moscú. Stalin apenas había dormido en el apartamento que tenía a su disposición en el Kremlin, desde que su mujer se suicidara allí en 1932, y no parecía existir ningún motivo para hacer de aquella noche una excepción. Una vez que dejaron atrás la capital, la caravana, controlada por el enorme jefe de su seguridad personal, el general del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, NKVD, Nikolai Vlasic, se desplazó como era habitual a toda velocidad por el centro de la carretera. Los vehículos cubrieron en menos de media hora el trayecto de 32 kilómetros hasta Kunchevo, una pequeña y tranquila localidad rodeada de frondosos bosques de pinos y abedules. Antes de llegar a Kunchevo, la caravana de vehículos abandonó la carretera principal para girar a la izquierda, adentrándose en una carretera secundaria donde se detuvieron brevemente ante un control de seguridad con guardias fuertemente armados. Tras las revisiones rutinarias de seguridad, finalmente llegaron a una casa de una planta rodeada de jardines. Era la entrada a la dacha personal de Stalin, cuyo nombre era Blizniaya, dacha cercana, para distinguirla de las otras casas que poseía y cuya existencia muy pocos moscovitas conocían. En ella, Stalin llevaba una vida solitaria. Sus únicos acompañantes eran oficiales de policía, que debían ser muy discretos para no molestar al irascible dueño y algunos empleados domésticos. Se trataba de una vivienda sencilla que Stalin había reformado de forma constante y que su hija, Svetlana, recordaría siempre con afecto. Stalin vivía prácticamente todo el tiempo en el salón. Allí dormía en un sillón rodeado de teléfonos que le conectaban con el mundo exterior. El mobiliario era sobrio, un armario, varias sillas y una gran mesa en el centro de la sala que solía estar atestada de papeles, periódicos y documentos. Cuando cenaba solo hacía que le despejaran la mitad de la mesa y las montañas de documentos eran retiradas completamente cuando recibía a alguien. Aquel día de junio no esperaba a nadie, por lo que se retiró a dormir temprano. A pesar de que habitualmente sufría de insomnio, aquella noche se durmió plácidamente a las dos y media de la madrugada, ajeno al hecho de que cientos de aviones alemanes se dirigían ya a bombardear las ciudades y los aeropuertos soviéticos. La mayor parte de la población soviética dormía también sin preocupaciones bélicas aquella noche cálida y tormentosa. A pesar de los rumores insistentes sobre la inminencia de una invasión alemana, poca gente estaba realmente preocupada, pues el propio Stalin había tranquilizado a la población, señalando que eran rumores sin fundamento difundidos por provocadores occidentales que deseaban acabar con el pacto germano-soviético. La tarde del 21 de junio fue una noche de sábado más, incluso en los distritos militares fronterizos. Las tropas en la frontera se encontraban relajadas y disfrutaban del incipiente clima veraniego. Los oficiales se encontraban en sus hogares con sus familias, en los clubes de oficiales o disfrutando en los teatros o cines de los cuarteles. Por eso es un poquito más